Este lunes inició un plan de reforzamiento de cuatro semanas para la nebulización de todo el puerto de Acapulco, Coyuca de Benítez, Iguala y Chilpancingo, esto en coordinación con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades del Área de Vectores, Salud Estatal y Municipios para contener la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Tenemos el proyecto de nebulizar todo Acapulco con 31 máquinas pesadas. Hablamos aproximadamente de 7.800 hectáreas. Igual también vamos a meter a trabajar 31 térmicas. Se tiene planado trabajar también 1.600 hectáreas con equipos térmicos, además del personal de Control Arbario, que va a estar interviendo de momento en la Comunidad Zapata y Renacimiento. La meta es trabajar 300.000 casas. Pedro González Santamaría, Coordinador Operativo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades del Área de Vectores, indicó que son cuatro semanas intensivas para cada localidad de trabajo de lunes a jueves, iniciando este lunes con el puerto de Acapulco. También explicó habrá personal plenamente identificado que visitará casas y negocios para el control larvario. Pues es un trabajo, sí, de verdad muy intenso, sí, pero que sí requieren, ¿no?, para poder contener y controlar la transmisión lo más pronto posible. Como pueden ver, todo está uniformado, traen su gafeta de identificación, sí, no hay ningún problema, pueden confiar en ello, sí, si tienen alguna duda pueden hablar a la jurisdicción sanitaria, sí, pero sí requerimos el apoyo de la población para que esto pueda contenerse lo más pronto posible. De hecho, tenemos la meta de que en tres semanas podamos ya contener la transmisión y en la cuarta semana ya tener un control total de la transmisión. Para que esta nebulización sea más efectiva, se pide a la población abrir puertas y ventanas cuando esté pasando las camionetas. El producto utilizado no es tóxico. Estas acciones son parte de este programa que tiene el objetivo de erradicar el mosquito transmisor del dengue aquí en el puerto de Acapulco, además de otras tres localidades más. Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.